No, no me llores, no me vayas a hacer Llorar a mi Dame, dame tu mano Intentalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mi Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú, estás dormida Y yo te abrazo y siento que respirar Yo, con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte, donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Rápame fuerte, ven corriendo a mi Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero